Hola cosas, ¿cómo están? Soy Nathalie Bertis y hoy me van a acompañar a alistarme para mi entrevista de portada. Síganme. Bueno, como saben, acabo de regresar de Río, de este viaje de ensueño. Yo empecé mi carrera como modelo y tener esta oportunidad de poder ir a ver la nueva colección que sacó Wes Gordon, que es el director creativo de Carolina Herrera, para mí ha sido todo un sueño, además todo lo que conlleva, porque no sé si saben, pero Carolina Herrera nunca ha salido de Nueva York para hacer sus desfiles y esta fue la primera vez que van a Río, eligieron a Río como destination. De hecho, mis amigos de Cosas me han pedido que vean las fotos acá al costado. Y esta es justamente con Wes, no saben cómo puedo admirarlo además, el don de gente que tiene. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de estar con él en un evento, en un viaje. La primera vez fue en Nueva York y siempre es el mismo cariño. Otra de las cosas que me gusta de poder viajar con Carolina Herrera es que siempre apuesta por mujeres que son dignas de admirar como es Leonie Connie, Valentina Ferragni y bueno, ella es Joe, que es la mano derecha de Wes. Es un sueño poder estar con ella y así como yo, ellas también tienen todas estas ganas de salir adelante. Para mí, ser embajadora peruana y poder viajar y estar con grandes personalidades en estos eventos tan importantes es un honor realmente. Ya vamos a ser parte de la familia Carolina Herrera. Si hablamos de Río, obviamente tenemos que hablar del protagonista de Río, este vestido hermoso que usé para la portada de Cosas. Es un vestido muy especial para mí porque antes de los viajes lo primero que hacemos es ver los looks que voy a usar, elegirlos. Entonces cuando llego hago los fitting y este no estaba en los planes. De hecho, este estaba separado creo para una celebridad de justamente de Brasil, pero salió de un momento a otro este vestido hermoso y no vení dos veces en usarlo para el desfile y para la portada. Por supuesto, yo soy muy de usar cosas muy naturales, la boca muy natural, pero acá decidimos ponerme la boca roja para la portada y hacer algo diferente y creo que quedó tal cual lo pensé. Así que estoy muy contenta. ¿Qué les parece? Ya estoy lista con mi último look de la entrevista. Me encanta. Muy Carolina Herrera este look. Y ahora quiero hablarles sobre algo súper especial. De hecho, aparte de trabajar con mis redes y hacer influencer, también tengo proyectos personales como lo es Model of the Year, que la única intención que nosotros tenemos, mi socia y yo, es poder generar una plataforma que le dé tantas oportunidades a todas estas chicas que buscan hacerse un espacio en el mundo del modelaje. La idea nació porque mi socia y yo somos modelos desde hace muchos años y queríamos, con todo lo aprendido, enseñarle a todas las chicas que se llegaran a meter al concurso, a más que nada, más que cualquier otra cosa, tener actitud y todo lo demás, es poder tener amor propio, ¿no? Es tan importante y creo que cuando uno está segura de sí misma, cuando uno sabe todo lo que representa, te puedes comer al mundo entero. Y una de las cosas que más he disfrutado en este 2023 definitivamente es mi familia. La verdad que nunca me imaginé ser la única mujer de mi casa porque, claro, tengo dos bebés hermosos, con mi querido esposo, un goceyaco, es que nace. Y la verdad es que si pudiera describir mi matrimonio en una palabra sería complicidad, ¿no? Yo creo que lo más importante para poder llevar una relación es la complicidad, el respeto, como nosotros podemos estar en silencio en un mismo cuarto y nos entendemos a la perfección. Algo que me gusta mucho de tener a mi compañero de vida es que nos reímos de todo, que para mí es básico el sentido del humor y con él he construido realmente un hogar, ¿no? Un lugar sólido, unido y la verdad es que no me imagino mi vida sin este señor acá. Hablando un poco sobre mi razón de ser, son mis bebés, definitivamente, como les digo, nunca imaginé ser la única mujer de mi casa, pero agradezco todos los días por tenerlos a ellos. Si hablamos de familia, por supuesto que no podía faltar mis hermanas. Falta Camila, que es mi hermana menor, de hecho somos tres, tenemos un negocio juntos, mi salón de belleza y siempre hemos sido muy, pero muy unidas, desde chiquitas, incluso antes de que llegara Camila, que le llevo 13 años. Mariana y yo hemos parado de arriba y abajo juntas y algo que nos caracteriza un montón, eso es esa unión, ¿no? Esa unión con mis hermanas, que son finalmente mis mejores amigas. Para mí la familia es lo más importante. Bueno, gracias a todos por acompañarme el día de hoy y muchas gracias a Costas por esta linda entrevista. Ha sido todo un placer. No se olviden de leer la entrevista completa en la edición empresa. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chau!